El insomnio es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño, mantenerlo durante la noche o despertar demasiado temprano y no poder volver a dormir. El insomnio no sólo puede afectar la energía o el estado de ánimo de una persona sino que también puede afectar la salud, desempeño laboral y por supuesto con todo esto la calidad de vida. En este segmento doctor en casa vamos a entregarle algunos consejos importantes para mejorar la calidad del sueño y dormir bien y el doctor en casa estamos junto a Sofía Montes, ¿cómo estás Sofía? Bienvenida al programa. Muchas gracias Claudio, ¿y tú? Muy bien, Sofía es nutricionista y hoy día nos va a acompañar porque vamos a hablar del dormir bien, cómo podemos conciliar un sueño, el reparador, cómo podemos dormir bien y lo vamos a hacer desde entender algunos elementos que están presentes en nuestra alimentación y que nos pueden estar ayudando y así también vamos a dar algunas recomendaciones generales para que usted en la casita pueda tomarlas, anotarlas y dormir mejor. Uno de los primeros componentes o nutrientes interesantes es un aminoácido esencial que se llama triptófano y Sofía hoy día nos va a explicar un poquitito, ¿no es cierto?, respecto de este aminoácido tan importante. Sí, mira Claudio, el triptófano es un aminoácido esencial lo que significa que nuestro cuerpo es incapaz de producirlo y por lo tanto debemos consumirlo a través de ciertos alimentos, ¿ya? Entonces el triptófano también tiene una función súper importante en el cuerpo porque es precursor de ciertas hormonas y neurotransmisores. Entonces, así como alimentos en los que se encuentra, tú lo puedes encontrar en ciertos pescados, sobre todo aquellos grasos como un salmón, un atún, también se encuentran ciertas carnes bajas en grasa, huevos, lácteos como la leche, el yogur, el queso, ciertas frutas como el plátano, ya entre otros alimentos. Esas son como las fuentes en las que tú encuentras el triptófano. Ahora, alimentos que uno debiese consumir con alguna frecuencia, pero que no están como en la dieta de la semana, digamos, en algunas personas. Claro, justamente, o sea, porque siempre la idea de esto es tener una dieta equilibrada, cosa que yo pueda obtener todos los aminoácidos esenciales a través de estos alimentos. No basta así como solo con comer carne, sino que la idea es siempre tener lo más balanceado posible. Sofía, y de estos beneficios que tiene el triptófano, ser precursor, no ser neurotransmisor y todo. ¿Cómo se vincula entonces el triptófano con el sueño? Sí, mira, el triptófano es súper importante porque se transforma en la serotonina, que es la llamada hormona de la felicidad. Entonces, en la noche, a medida que se va oscureciendo, esta hormona de la felicidad, la serotonina, se transforma en la melatonina, que sería nuestra hormona del sueño, encargada de que nos quedemos dormidos por la noche. Entonces, es por eso que un consumo adecuado de triptófano es tan importante para tener un ciclo de sueño saludable, ya. Lo que también está, hay ciertos también nutrientes que están implicados en esta transformación de serotonina a melatonina, que son nutrientes como ciertas vitaminas, como la vitamina B6 y magnesio. Entonces, no basta solo con tener un consumo adecuado de estaminoácido triptófano, sino también de otros nutrientes como estas vitaminas y estos minerales. Correcto. Entonces, aquí lo que estaría haciendo la vitamina B6 es potenciar esta transformación. ¿Estoy bien en ese concepto? Sí, justamente. O sea, como que interviene en este proceso de transformación de serotonina a melatonina y hace que se genere una adecuada secreción de esta melatonina, que es nuestra hormona del sueño. Correcto. Correcto. Hay que indicar también que hay otras cosas que son importantes. Aparte de una buena nutrición y tener estos compuestos o estos componentes dentro de nuestra alimentación, también hay cosas que son importantes. Hoy día estamos muy conectados a Sofía, a la tecnología. Entonces, toda la gente está ahí como conectada siempre a la pantalla, al celular y todo. Ya es recomendable por lo menos una hora antes de dormir. Ojalá dos. Desconectarse de todas las pantallas, ¿no? Para poder inducir un buen sueño. Leer, ¿no es cierto? Hay otras actividades, escuchar música, cosas que sean más relajantes. Meditar, hay cosas que nos pueden ayudar a inducir el sueño. Entonces, no quedar como nos vamos a acostar y la pantalla a la vida hace como dos segundos. Eso es pésimo. Lo otro, el tema del ejercicio. Hacer ejercicio, ojalá durante la mañana y la tarde, no en la noche, porque en la noche quedas muy activado y obviamente es difícil considerar el sueño. El tema del café, también mucha gente consume café o té a horas de la noche y eso también va a producir que quede un estado de alerta, de muy conectado y va a ser difícil dormir. Lo otro que siempre, Sofía, le recomendamos a las personas es no llevarse a las preocupaciones a la almohada. Tenemos este mal concepto de como que converso en la noche con la almohada de mis problemas. Entonces, es mejor anote sus cosas pendientes en una libretita, las cosas que tiene pendientes para el día siguiente, anotarlas, las guardan en el velador y eso déjelo ahí. Usted tiene que conseguir el sueño sin irse con problema, sin resolver el problema cuando está durmiendo. Y lo otro importante es generar este hábito de desconexión. Yo siempre recomiendo a las personas que cuando usted vaya al baño, helarse los dientes, no es cierto, está moviendo su pijamita y todo, genere como un ritual, ¿no? El ritual de la desconexión. O sea, yo aquí con esto, yo cierro mi día y lo que viene es ir a dormir y descansar. También en otros programas hemos dicho la importancia de tener una habitación, una pieza, la pieza donde usted duerme, que esté lo más oscura posible, ¿no es cierto? Entonces, si usted está en un departamento, su casa y afuera tiene un foco estos de estas luminarias de la calle que le está navegando y está todo iluminada la pieza, no va a servir. Entonces, pongo una blackout, trate de que quede oscurita su pieza. También es importante la temperatura en tiempos de verano, que sea lo más fresca posible su habitación. En tiempos de invierno, lo más calefaccionado posible para que usted no se esté despertando la noche porque siente frío o porque siente mucho calor. Entonces, la iluminación, el sonido también es importante. Tratar, ¿no es cierto?, que su espacio también sea lo más insonoro posible, sin que, yo sé que de repente, a lo mejor, da a la calle su habitación y pasan los autos, ojalá a poner doble ventana. Tratar de que el sonido, la luz, ¿no es cierto?, no le moleste ni la temperatura tampoco. Con esas cosas que son re básicas, logramos realmente tener una buena condición, una buena higiene de sueño. Así también, con nutrientes importantes como los que nos señaló hoy día en el programa Sofía y que, si bien es cierto, están presentes en distintos alimentos, a veces no son de consumo habitual. Existen hoy día fórmulas, ¿no es cierto, Sofía? Existen suplementos que nos pueden ayudar a tener todos estos componentes en una pastillita que usted puede tomar cuarto de noche, que es natural. Vamos a recomendarle a las personas que están viendo el programa que visiten la página que vamos a poner a continuación, donde pueden encontrar mucha información respecto de buenos suplementos en esto, que se llama somnex.cl, www.somnex.cl, para que usted visite esa página y se entere de todo lo que está disponible ahí como suplemento. Insistimos, la alimentación es fundamental, ¿no es cierto, Sofía? Alimentarnos sanamente, equilibradamente es fundamental, pero hay casos en que no lo hacemos y obviamente requerimos de algún suplemento, sobre todo si este suplemento nos puede ayudar a dormir mejor. Sofía, respecto justamente de los alimentos, ¿cuál es la recomendación como general para tener una buena alimentación y poder nutrirnos bien? Ya, mira, esta pregunta, o sea, podría estar todo el día respondiéndotela, pero mira, en general la conclusión es tener una alimentación balanceada, o sea, es decir, intentar comer de todos los alimentos que yo tenga a mi disposición y en variada cantidad, o sea, frutos secos, legumbres, que no sea el típico plato, por ejemplo, arroz con pollo, sino que yo pueda mezclar ciertas legumbres, frutos secos, o sea, igual ponerse uno creativo, o sea, porque a la lechuga yo no le puedo echar un poquito de maní, de cranberry, entonces salir igual un poco de lo tradicional e intentar incluir también los alimentos de una forma que sea más divertida, o sea, porque siempre debe ser como lo tradicional o esta marraqueta con mermelada, sino que ir un poco más allá y también incluir, intentar incluir como alimentos de distintas fuentes alimentarias, ya, que sea lo más variado posible. Lo más variado posible. Muchísimas gracias Sofía por estar hoy día con nosotros en el programa, que tengas una excelente jornada y nos encontraremos en un próximo capítulo acá en Doctor en Casa. Que estés muy bien. Gracias. Chao. El sueño es tan importante para la salud como una buena dieta, una dieta saludable y la actividad física regular, por supuesto. Cualquiera sea la razón de un mal dormir, el insomnio puede afectar tanto mental como físicamente nuestro organismo. Tener una buena higiene de sueño y ayudarnos con suplementos naturales puede ayudar sustancialmente con el insomnio. Sin embargo, si no logra mejorar la calidad del sueño, es fundamental consultar entonces con un especialista. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, siga las redes sociales de Doctor en Casa. Este segmento fue presentado por Clini, la salud más cerca de ti.